Bien, cabe recordar que todas estas grabaciones fueron puestas a disposición de la justicia por parte de Esquerra Unida de Valencia. Hoy contamos en el programa con Ignacio Blanco, candidato de esta formación a la presidencia de la Generalitat. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al programa. Cada nueva grabación sobre Marcos Benavent que se hace pública es más sorprendente que la anterior. ¿Hemos oído ya lo más grave o nos esperan aún más sorpresas? Yo creo que no, yo creo que queda mucho por saber, porque aquí hay cuatro investigaciones. La investigación que hizo Rosa Pérez, la diputada provincial de Esquerra Unida, cuando tuvo acceso a las grabaciones, aportó documentación y es una denuncia que no hemos podido hacer pública porque está bajo secreto de sumario. Pero después hay una investigación de ocho meses de la Fiscalía Anticorrupción, una investigación de casi dos meses del juzgado, ayudados por la policía, por la Guardia Civil y también en investigación periodística, que cada día está sacando una novedad. Y la verdad es que vemos que esta gente robaba en todos los palos, le daban a todo, al urbanismo, a las VPO's, le daban a los contratos de la Diputación, a los del Ayuntamiento de Valencia, al césped artificial, a las bombillas LED. Yo creo que realmente su profesión era robar y la política una ocasión, la tapadera. Y bueno, hay una cosa que me corroe. ¿Por qué Marcos Benavent graba estas cintas? Parece ser, entendemos que podría ser aquel delincuente que intenta protegerse a sí mismo teniendo pruebas de los delitos que cometía junto con otros, para de esa manera poder tener siempre una seguridad de que nadie le podrá chantajear, nadie le podrá denunciar, porque siempre caerán los demás. Y de hecho van a caer los demás, van a caer muchos. Aparecen en las conversaciones personas muy importantes y nombres propios, como Gerardo, como Vicente, como Alejandro, que son o han sido consejeros de la Generalitat. Y aparece el presidente, Paco Camps. O sea, que estaban trincando en masa. Bueno, estaban organizados, unos eran fontaneros, otros eran recaudadores, tenían sus peleillas, aquello de la mierda y el café, pero sinceramente da la sensación de que se dedicaban todos a eso. Caso. Hasta ahora las grabaciones solo dejaban ver que las presuntas mordidas iban dirigidas a políticos del PP. Sin embargo, con lo que hemos escuchado hoy, esas grabaciones en exclusiva, parece que parte de ese dinero podría haber terminado en la caja del Partido Popular. ¿Podríamos estar hablando de financiación ilegal? Nosotros estamos convencidos de que sí. Desde el principio dijimos que el caso iba mucho más allá de Imelsa, mucho más allá de la Diputación, mucho más allá de Ruz, y que es el caso Partido Popular, Partido Podrido, de corrupción. Y realmente creo que hemos dado con la línea medular de la financiación ilegal, de la presunta, diremos financiación ilegal, y aparecen, ya digo, siempre relacionados distintos dirigentes del Partido Popular, pero dicen quién es el que se encarga de recaudar. Este recauda para el tuerto, aquel recauda por su cuenta, pero siempre aparece el partido también. Instrucciones del partido y ahora 5.000 euros para el partido. Yo creo que más evidencias que esta difícil se va a encontrar. Bueno, y hemos visto cómo Alfonso Ruz ha dejado sus funciones como presidente de la Diputación de Valencia hasta el próximo 20 de mayo, curiosamente un día antes de que Mariano Rajoy dé un mitin en la Plaza de Todos de Valencia. Bueno, ¿qué sentido tiene dejar un cargo ocho días? Ninguno, y además un día después del pleno de la Diputación que debería presidir. No quiere dar la cara. Alfonso Ruz, pero no dimite de sus cargos. Y el señor Alberto Fabra tampoco lo expulsa ni le hace una moción de censura. Es más, lo mantiene la candidatura de Xativa. Los ciudadanos y ciudadanas de Xativa van a tener la vergüenza de poder escoger una candidatura que encabeza una persona que ya hemos oído cómo cuenta billetes y cómo presume de cobrar comisiones y de tener chanchullos en un cargo tan importante como la Alcaldía y como la Presidencia de la Diputación. Y es que además hay conversaciones, y se han publicado, en las cuales la banda, porque yo le llamo banda, y hablan antes de acceder a la Diputación de Valencia que allí van a poder seguir triunfando. Y planifican a ver si les interesa una consellería, la diputación, porque su modus vivendi se ve que era triunfar, triunfar a costa de todos nosotros, claro. ¿Usted se cree el discurso de Rita Barberá? ¿Es posible que ella no se enterara de nada de lo que pasaba en el Ayuntamiento? En absoluto. Rita Barberá es la jefa, y con gorra o sin gorra, es la jefa política de todos los concejales, de personas que además eran de su estricta confianza. Y es que además hemos visto que sale la mostra de Valencia, de cine, aparece ahora la rehabilitación de las torres de Cuart, pero podemos decir que hay muchos más expedientes. Es que a reunida el grupo municipal ha conseguido más expedientes que se han aportado por parte de Rosa Pérez, nuestra diputada provincial, a la investigación, hace ya muchos meses. Y por tanto, Rita Barberá debería estar preocupada y debería preparar ya su salida. La dimisión yo creo que sería lo más digno y seguramente lo que más problemas le ahorraría a su partido y a los valencianos. Bien, ¿hay alguna estimación del dinero público que se ha podido perder con estas mordidas? Sinceramente no lo sabemos, porque empezamos tirando de un hilo, que era Imelsa, y aparecieron muchos otros hilos, y tirando, tirando del hilo... ¿Vamos por la paroma ya? No, estamos desembadejando el ovillo, y es un ovillo muy, muy gordo, de corrupción, donde hay temas que todavía no han salido, y sinceramente yo creo que la investigación judicial, la investigación de la fiscalía, la investigación de la policía, deberá esclarecer los hechos. Pero 2% o 2%, la verdad es que se puede sumar una gran cantidad de dinero. Sí, porque me da impresión en las conversaciones que es algo cotidiano, no hay sorpresa de qué me estás contando. No, no, para nada. Se dedican a eso, y además lo hacen con total impunidad. Ese es el problema de las mayorías absolutas repetidas, que han actuado con una impunidad del que se crea a salvo de cualquier tipo de denuncia, de investigación, y de hecho se sorprendieron mucho cuando Esquerra Unida presentó la denuncia, y cuando la hicimos pública. Al principio nos atacaron, pero ahora están todos calladitos. Estamos acostumbrados a ver cómo el Partido Popular se defiende atacando. ¿En qué situación están los dirigentes populares valencianos estos días? Sí, es lo que os decía. Yo denuncio muchos casos de corrupción. Esquerra Unida, esta legislatura, hemos denunciado y siempre hemos recibido ataques inmediatos. Por ejemplo, denunciamos los sobrecostes de Calatrava y Calatrava nos demandó en los tribunales. Denunciamos la estafa de la Fórmula 1 y rápidamente nos atacaron, incluso me mandaron con una querella. Denunciamos a Sonia Casedo, la alcaldesa de Alicante que dimitió, y ataques constantes contra Miguel Ángel Pavón, nuestro concejal en Alicante. Y, sin embargo, aquí no. Sin embargo, aquí están todos calladitos, yo creo que preocupados a ver si salen en las conversaciones. Están con aquello de estar ello, porque, claro, 10 horas son muchas horas, pero ¿cuántas miles de horas no han estado hablando de sus chanchullos, de sus saqueos? Sinceramente, me parece significativo que no nos estén atacando, no están cuestionando la veracidad de las grabaciones, y yo creo que están todos mirando hacia atrás y preocupados por su futuro, porque hay mucha gente que va a caer cuando esta investigación llega hasta el final. Bueno, pues ya, después de todo esto que hemos escuchado, me gustaría hacerte una pregunta para terminar. ¿Los miembros del Partido Popular, los que hemos escuchado, le tenían que escribir una carta a los Reyes Magos o ellos ya sabían lo que tenían que traerles? Yo creo que... Yo creo que debían de ir a Papá Noel y a los Reyes Magos, porque esta gente es insaciable. Y, sinceramente, les traían mordidas que nos han costado a los valencianos perder servicios públicos y protección social. Esperemos que los Reyes Magos nos traigan una larga condena judicial y que Ruz, en lugar de contar hacia adelante mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cuente hacia atrás los días que le quedan para salir de la cárcel. Porque, de verdad, hay que meter a los ladrones en la cárcel y que devuelvan los robados. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio Blanco, por estar aquí con nosotros, candidato de Esquerra Unida a la Generalitat Valenciana. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.